El Bogotá ha trabajado en programas como el show de Jorge Barón Televisión, programas musicales en RCL y sobre todo ha mantenido durante 32 años el programa radial de la la vieja nueva obra, conocedor del tema. Muchísimas gracias Mañi, yo creo que este es el ejemplo grande como lo decía cuando hablábamos sobre Oscar Golde, tenemos que seguir el ejemplo a la obra con uno de los grandes productores de radio que ha sido también mi maestro, que vendrá más adelante, sobre la importancia que se debe tener por representar a un país. En Teleamiga tuve la oportunidad de hacerle un homenaje al maestro Rafael Hernández con todo ese gran legado de artistas que tiene Puerto Rico y nosotros no podemos quedarnos atrás, yo los invito para que hagamos especiales porque tenemos muchos ritmos que mostrarle al país y al mundo. Un cartagenero, cantante y compositor por allá en 1964. Participó en Juventud Moderna, participó en el Mano Mano Musical por allá en los años 70. Entre sus éxitos se destacan, Si yo fuera rico se acuerdan, eso pienso yo todos los días. Si yo fuera rico Kenny Pacheco Actualmente dirige programas musicales en radio y televisión Buenas noches Estar reunido con ustedes es darle gracias a Dios Porque ver una bajadilla aquí completa Yo quiero ser un personaje que debe estar feliz Es Gloria María del Mudes Porque aquí están todos los músicos de la orquesta de su mamá Todos están aquí en los libros Yo les quiero participar que efectivamente estamos haciendo un programa ya hace 5 meses Que se llama Compositores Donde igual que ha hecho Manny aquí en la Universidad Santo Tomás Exaltamos cada día la vida y obra de uno de los grandes compositores de la música nuestra Ahora tenemos la fortuna de estar en televisión también Canal 3 de Cable Unión todos los sábados de 4 a 5 de la tarde Esas puertas están abiertas para todos con cariño y con el amor y la admiración Que siempre hemos sentido unos por otros los artistas colombianos Muchas gracias ¿Cómo estás? En la época de los cuatro Es una gran cantante de Tichinbí, Antioquia Es la mamá de Patricia del Valle La cantante ranchera Actuó en los programas de Caracón con los cuatro del momento Grabaron aquí varios sonfes, realizaron tiras internacionales Su especialidad la música colombiana, poleros, música tropical bailar Gracias a ti Jorge La verdad, las palabras que han dicho aquí Ya están dichas, solo me resta decirle Gracias Manuel Gracias Jorge Gracias a la Universidad Santo Tomás Y a ustedes, muchas gracias por venir Todas con el gran sabor de sus raíces Y algo grande de Lidia Todos los diciembre en su residencia El famoso Chandé con Pocino Chandé con Pocino Lo estoy invitando al Chandé Que es el 6 de la noche Bueno, yo le doy gracias a Máñez Y a Dios por haber parido a todos Bueno, no es más nada Aplaudan a mi caramba Aplausos Lo siento que quise cantar Y chatea al tipo que está Y nadie le paraba a vos Entonces me noto todo y digo Yo lo voy a cantar mamá Y los cantó, los está cantando Y ustedes los están bailando Pozo brillante Se están derramando Los cubos de plata Y ahí están apagándose Haciendo a vos Y si me agradezco Recordemos entre sus éxitos Cumbia en la sabana El conchudo Etcétera Lidia, Esther, Tor Todo mi ser y toda mi alma Le dan las gracias a la benedita Universidad Santo Tomás Y al excelente profesor Manuel Rodríguez Este galantón a mi talento Lo ofrezco A mi esposo A mis hijas Que me acompañen Y a mi nieto Tomás Ha sido intérprete Del cifre La guitarra y la bandola Bogotano Fundador y director De la Estudiantina Colombia Compuesto en su número de obras Y ha grabado cinco long days Trabaja como docente En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bueno, muchas gracias Como todos lo han dicho ya A la Universidad Santo Tomás Y al maestro Manuel Rodríguez Verdaderamente me siento Conclosido de estar En una reunión De esta altura Lo mejor de la música Colombiana hasta aquí Me siento como un simple aficionado Pero le doy gracias a Dios De haberme dado esta oportunidad Luis Cariolio Natural de Pasto Fundador del famoso Trio Martino Que hace la segunda voz En el Trio Martino Ha grabado Doce producciones musicales Ha realizado giras internacionales Y en la actualidad Se prepara para acelerar 47 años de vida artística Del Trio Martín Long Play Plus y número Del disco sencillo En 1983 Ocupó el tercer puesto En el Festival Internacional De la OTI Primer puesto En el Festival Nacional De la Cumbia En el Banco Magdalena Sus composiciones Tiempo para Amar Y una y qué pasó Son reconocidos Esto va para Mañe En esta gran reunión Que a los artistas Atañe Démosle gracias a Dios A la Santoto Y a Mañe Él es el creador De los disiernes Artísticos de Amistad Que cada año Se realiza En el SICA En el Círculo Colombiano De Artistas Allí otorga el premio Excelencia Artística A la Excelencia Artística A los más destacados Los reclutores No pueden hablar Marcadelio Mucho gusto Destacado comunicador De radio y televisión De Ucarabanga Director creativo De Caracol y RCN Ganador del premio Simón Bolívar En dos oportunidades Por sus trabajos musicales Recordemos su creación Puente Pumarejo Y Barranquillas tu ciudad Grabada por los melódicos De Venezuela Conduce el programa musical Porque esa es Su gran Su gran habilidad Bueno Yo voy a tomar El micrófono Porque me siento Un poco acomplejado En medio de tanto viejo Uno joven Realmente se siente Sobre todo Con los hermanos Cortáceo Que me los encuentro Como por venganza En todas partes Oiga Manuel Muchas gracias Cuando usted me llamó La casa Y me dijo Maestro Me envejecí un poco Y he venido Esta noche Por compartir con ustedes Para mi es un honor Me siento muy bien Y para suplicarle A Jorge Antonio Vega Que para mi Ha sido mi gran maestro Que por favor Que por favor nos cuente Las anécdotas De Berenice Chávez Lo digo porque Lo he escuchado En muchas oportunidades Alguna vez Es que una dama De la canción Muy famosa Con unas piernas Muy lindas Ella que tenía Una forma dramatizada De una forma muy especial Por favor Porque Antonio Nos cuenta hoy Las anécdotas Y decía Niña con esas piernas Que tú tienes ¿Por qué no usas Con más frecuencia Minifalda? Y ella Ay no es que mi papá No me deja Pero tener mozo Si te deja Jorge Antonio Por favor Cuéntenos Las anécdotas De Berenice Y muchas gracias